El Islam es visto por la mayor parte de la sociedad occidental como una religión. El Islam es un din, es decir, un sistema de vida integral que comprende aspectos mucho más allá de la espiritualidad y la escatología. Por ejemplo, el Islam incluye entre sus objetivos básicos el de alcanzar la cohesión social y avanzar de manera progresiva hacia la igualdad económica entre todos los integrantes de la sociedad. El Islam es obligado a pagarla todos los musulmanes mayores de edad y en plenitud de sus facultades físicas y mentales. Sin embargo, deben darse unas condiciones económicas para que el musulmán esté obligado a contribuir con el zakat. El zakat debe pagarse solamente de los bienes y capitales que hayan permanecido inmovilizados, es decir, en desuso, durante un año, siempre que lleguen a exceder el precio de 85 gramos de oro puro o 590 gramos de plata pura. Por ejemplo, si una persona tiene una cuenta corriente con una cantidad de dinero igual o superior al precio de 85 gramos de oro de 24 kilates que viene a ser unos 4 mil dólares estadounidenses y durante todo un año no ha utilizado ese dinero, es decir, le sobra y no lo necesita. Entonces, esa persona musulmana está obligada a repartir el 2.5 por ciento de ese dinero entre los pobres y necesitados. En caso de que, por ejemplo, la cantidad sea el mínimo, esos 4 mil dólares aproximadamente, la cantidad que tendría que repartir sería de 100 dólares. Pero no solo las cantidades dinerarias están sujetas al pago del zakat, también lo están los ganados y las tierras de cultivo, siendo obligatorio para el 2.5 por ciento en especie, es decir, en cabeza de ganado, en el caso de los animales de interés agropecuario y en granos y frutos en caso de los cultivos. También los inmuebles o vehículos en desuso están sujetos al zakat, igual que las joyas poseídas, se usen o no y con la frecuencia que se usen. Sin embargo, los bienes que utiliza una persona y su familia directa, como puede ser la vivienda en la que reside junto a sus allegados, el coche o coches que usa él o su esposa o sus hijos, así como cualquier otro bien que no genere beneficio y que sea necesario para llevar a cabo una vida digna, están exentos de cualquier tipo de contribución al zakat. Las cantidades derivadas de deducir un 2.5 por ciento de los bienes y capitales puede parecer pequeña, pero si en una sociedad todos los habitantes cumpliera con el zakat y éste se repartiera de forma eficientemente entre los pobres y necesitados, con toda probabilidad no existirían apenas personas que pasasen dificultades y estuviesen en situación de exclusión social. Sin embargo, no solamente los pobres y los necesitados son los que tienen derecho a recibir el zakat. Dios lo explica claramente en la Ley 60 de la Sura 9. Ciertamente el zakat es para los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos que por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haber aceptado recientemente, se deseen ganar sus corazones. La liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Allah y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Allah y Allah es omnisciente y sabio. Es decir, también tiene derecho a recibir parte del zakat aquellas personas que están cerca de abrazar el Islam o acaban de abrazarlo y carecen de una familia o comunidad que les apoye. Pues los musulmanes pasan en ese momento a ser su familia y apoyo debido a la hermandad que une a todas las personas cuyo credo es el Islam. También en la época antigua en la que existía la esclavitud, el zakat debía ser usado para liberar esclavos y cautivos. Es decir, si existía un esclavo musulmán en una sociedad o un musulmán que hubiera sido capturado por el enemigo durante una campaña bélica, el zakat debía usarse para pagar el precio del esclavo a su dueño y así liberarle o bien para pagar el rescate de los prisioneros de guerra. También debe servir para pagar las deudas de las personas excesivas e injustamente endeudadas, para que así queden libres para disponer de sus ingresos, lo cual tiene también una importancia positiva en la economía al permitir una mayor circulación del dinero. La causa de Dios es otro de los aspectos de la vida del musulmán que podría recibir el zakat. Cualquier actividad orientada a la propagación del islam o la información a los no musulmanes sobre el islam o la expansión territorial del islam mediante la liberación de los pueblos oprimidos por otros sistemas puede ser financiada totalmente o en parte con dinero procedente del zakat. Por último, los viajeros insolventes, aquellos que se encuentran en medio de un viaje y se han visto privados del dinero que llevaban para terminarlo y necesitan subsistir de alguna manera durante su viaje o interrumpirlo y regresar a sus hogares. También puede recibir el zakat para evitar los daños derivados de encontrarse desamparados y lejos de familiares y conocidos que les pueden ayudar. Sin embargo, los beneficios del zakat no son solamente sociales y para personas ajenas al pagador. La etimología de la palabra árabe para asaque es zakat. Nos lleva a una raíz semítica cuyo campo semántico abarca significados relacionados con el concepto de la purificación. Es decir, el asaque sería una purificación de los bienes para quien los posee, legitimando así el hecho de que unas personas tengan más dinero y bienes que otras. O incluso que algunas pocas personas tengan más dinero que la gran mayoría de los integrantes de la sociedad. De hecho, si quien posee dinero y bienes hace caso omiso de la obligación de deducir el zakat de los mismos, éste está haciendo estos bienes ilegítimos para él. Los está convirtiendo en lo que en árabe se denomina haram, ilegítimo o prohibido. Y aquel que vive y come de ingresos ilegítimos está excluido de la gracia de Dios. Y por poner solo un ejemplo, no le son aceptadas ni respondidas sus súplicas a Dios, lo que en árabe se llama dua. Además, el pago del zakat tiene una consecuencia purificadora también en el plano espiritual. Cuando una persona tiene que desprenderse de un dinero o un bien propio, éste le genera un conflicto interno. Por un lado, su ego le hace sentirse mal por ello, puesto que piensa en algo material que es suyo. Por otro lado, su corazón y su fe le dicen que debe obedecer a su señor, a Dios, pues a él le complace que ayudemos a nuestros hermanos que sufren situaciones peores que la nuestra. Cuando finalmente decide desprenderse de un bien con la sincera intención de complacer a Dios, mostrándose solidario con sus hermanos, domina su ego y hace que su corazón y su mente se acerquen a Dios, lo que le hace elevarse en grado a nivel espiritual. Además, el hecho de tener que desprenderse de una pequeña parte de sus bienes materiales le hace reflexionar sobre la invalidez de los bienes materiales y su futilidad, sobre lo pasajero de los bienes materiales y lo innecesario de ellos. También le hace solidarizarse y pensar en las condiciones de las personas que están en peor situación que él mismo, lo que genera solidaridad en su psicología y hermanamiento con los demás. Igualmente, le lleva a pensar que si un ser humano como él está necesitando de su ayuda, bien es posible que él, un día, pudiera verse tan bien en esa situación y por lo tanto pedir a Dios que no sea así y agradecer el hecho de encontrarse actualmente en una situación de prosperidad. Además, el hecho de pagar de sus bienes en vez de recibir de los bienes de otro, le eleva tanto espiritualmente ante Dios como humanamente en la sociedad. Es decir, que el profeta nos informa de quien tiene y da de lo que tiene es superior, no solamente espiritualmente, sino también moral y humanamente a aquel que recibe. De forma que quien recibe debería procurar salir lo antes posible de su situación de necesidad para mejorar en su relación con Dios y en posición y respecto social. Quien da debe sentirse satisfecho con hacerlo, pues Dios queda satisfecho con él y además, socialmente se le reconoce una superioridad moral. Como podemos ver, el pago del zakat es un precepto islámico que podríamos considerar ambivalente, puesto que genera un bien social, como es la eliminación de la pobreza y la necesidad, con todo lo que conlleva evitar la delincuencia, la propagación de dolencias asociadas a las condiciones de miseria, la mala imagen que produce en una sociedad la abundancia de personas en situación de exclusión social, etc. Y también produce una mejora de la condición espiritual de la persona que aporta una parte de sus bienes con la intención sincera de complacer a su señor y devolverle a sus hermanos y a la sociedad una parte de los beneficios que el propio Dios le ha concedido gratuitamente. Por ello, el pago del zakat es uno de los cinco pilares del islam, sin cuya práctica y cumplimiento un musulmán difícilmente puede considerarse como tal. Quiera Dios darnos a todos bien y prosperidad en esta vida y en la otra. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos en el Faro TV. Que Allah los proteja. Salam. Salam.